Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Hoy es jueves 21. Hoy vamos a hacer una sesión corta para que vayan adelantando la guía de matemáticas. Los temas que hayamos visto entre ayer y hoy, les recomiendo que los vayan adelantando. Si ya conocen algún otro tema, también lo pueden ir adelantando. Es bastante fácil algunos de los temas porque es un repaso de matemáticas. Voy a empezar entonces con la parte de potenciación. Recuerden que habíamos visto potenciación, habíamos visto que esto es una operación matemática. Esa operación matemática se hace entre la base y el exponente. Pero también hay unas operaciones que se pueden realizar cuando tenemos potencias. Y las operaciones básicas, pues ustedes saben que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Bien. Para el caso de la suma de potencias, cuando nosotros tenemos una potencia como esta que aparece ahí, con una base y un exponente, sumarla pues no es algo muy complicado. Lo mismo, restar. Bien. Esas dos operaciones, pues, son, digamos, las más sencillas. Realmente lo que toca es solucionar, pues, primero cada una de las bases y después hacer la operación de suma o resta. Entonces, digamos que esas operaciones son dos, o esas dos operaciones, pues, no habría necesidad de centrarnos en hechas. ¿Listo? Simplemente se desarrolla primero el exponente, la base y el exponente, y después hacer la operación de suma. Bien. Entonces, supongamos que aquí tenemos, vamos a ver si me sale aquí escribir hoy. Por ejemplo, tenemos un 2 al cuadrado, y lo estamos sumando con otra potencia. Por ejemplo, 2 a la 3. ¿Listo? Bueno, no necesariamente la misma base. Pongámosle otra base diferente. Bien. Por ejemplo, un 3. Estas operaciones, pues, no hay, digamos, algo así como especial necesariamente. Esto simplemente se puede resolver aquí. Recuerden que esto es 2 por 2, el primero. Se realiza primero esa operación. Después se suma con los siguientes términos. En este caso es 3 por 3, por 3. ¿Listo? Y estas operaciones, pues, se hacen, digamos, muy similar en la parte de suma y resta. Se hace primero la potencia, que aquí está elevada a un exponente que nos muestre, y simplemente, pues, hacemos la suma. Entonces, en esta operación no es, no es mucho el complique. Lo que cambia es en otras operaciones, ¿bien? Y la forma de hacer otras operaciones, como la multiplicación y la división, eso sí es lo que tiene un poquito más de, tiene una regla, si tiene un poquito, pues, más de operación en ese caso. Voy a colocar aquí, por ejemplo, un número 3 como base. Digamos que 3 al cuadrado, ¿sí? O elevado a la 2. Y voy a utilizar un punto para indicar que es una multiplicación. Y voy a colocar aquí la misma base con otro número. ¿Listo? Entonces, aquí hay indicado una operación de multiplicación entre dos números que tienen la misma base, pero tienen diferente exponente. Aquí ya es donde en estas operaciones, pues, bueno, sí, se puede hacer por separado, digamos. Pero hay unas reglas que me indican qué es lo que puedo hacer con estas operaciones. En este caso, cuando tenemos la misma base, pues, es una de las operaciones bastante sencillas que se puede hacer. Y cuando tienen la misma base, lo que se hace es sumar los exponentes. Esto me indicaría, entonces, que la operación realmente sería con la misma base. Y aquí lo que haría es sumar 2 más 5. Entonces, la operación verdadera, pues, en este caso de multiplicación con la misma base, lo que debería hacer es 3 a la 7. Bien, entonces, simplemente esta operación, pues, se simplificó. Esto es una operación de multiplicación. Tiene las mismas bases. Lo único que cambia es el exponente. Y para este caso, pues, la regla me dice que se deben sumar los exponentes. Entonces, aquí, pues, resolveríamos 3 a la 7. Ya es un poquito grandecito, pero sí, se puede hacer en este caso. Entonces, esta es una de las formas de hacer, en este caso, las multiplicaciones con la misma base. Simplemente lo que se hace es, cuando vean ustedes una multiplicación, lo que hacen es sumar las bases, sumar, perdón, las exponentes. Bueno, sin colocar de pronto el número 3. Supongamos que esto es una base. Y está multiplicando por otra base similar. Al final, pues, lo que se tiene que hacer es dejar la misma base y sumar los exponentes. Entonces, aquí la operación o la multiplicación de esas mismas bases con diferente exponente, pues, quedaría x a la 5. Bien. Entonces, no importa si estamos haciendo la operación. Aquí lo que estamos viendo, pues, son las operaciones que se pueden hacer con las potencias. Ya no resolver la potencia, pues, eso se puede hacer, sí, señores. Pero por ahora no nos interesa solucionar esa potencia ya solita. Cuando está la multiplicación, sí. El otro caso que se puede presentar, también cuando tenemos potencias, y cuando tenemos bases, también es una división. Que de pronto alguien me diga, bueno, vamos a hacer una división. Y en este caso la división, pongamos que aquí tenemos una base, sí, con un número. Y estamos dividiendo o haciendo una operación de división con otra base similar. Y, por supuesto, otro número. Por ejemplo, x a la 5. En este caso, la operación que se hace cuando encuentren una división con la misma base, y la misma base, pues, nos está indicando que es la x. Lo que hacen aquí, en este caso, es una resta. Entonces, el resultado que me va a dar en esta operación, sí, va a ser la misma base. Estamos operando sobre las mismas bases. Y lo que se hace aquí es una resta. Entonces, realmente hacer la operación de x a la 7 dividido de x a la 5, pues, sería lo mismo que hacer x a la 2. Y aquí es también una regla que se mueve en las operaciones que se hacen con las potencias, para que la tengan presente. Cuando haya una división, pues, se puede hacer una resta de los exponentes. Y cuando haya una multiplicación, básicamente se hace una suma, ¿sí? Pero en este caso, ¿cuál es el componente en común? Que la base es similar. ¿Listos? Ténganlo presente que aquí estamos trabajando con las bases que son similares. Las bases diferentes es un poco más complejo. Bien. Hagamos un ejemplo aquí con números. Por ejemplo, el 3 elevado a la 4. Y, bueno, otra forma de colocar la división con una línea acá abajo también. Por ejemplo, esta. 3 elevado a la 4 sobre 3 elevado a la 2. Esa sería una división, ¿no? En este caso de la división, la podríamos realizar también como una resta. Dejamos la misma base. Y esta vez, si voy a dejar aquí indicada la resta, colocaríamos el número 4, que es el que está en la parte superior, y lo restamos del número 2. En este caso, pues, esto también me daría 3 al cuadrado. Recuerden que las divisiones terminan representándose como restas. En el caso del manejo de los exponentes, las bases no hay necesidad de modificarlas porque las bases, pues, son las mismas. Bien. Esa es una de las opciones que uno tiene para hacer este tipo de operaciones de potencia. Y esas son las reglas, pues, para mover multiplicaciones y divisiones. Con las mismas bases. Bien. También hay otras operaciones que se pueden hacer. También puedo hacer, pues, otras cositas que nos pueden aparecer más adelante. Con las potencias, y las voy a escribir por aquí. Y resulta que a veces nos puede aparecer una potencia. Bueno, tenemos el mismo moradito que es como más grueso. Y nos puede aparecer una potencia. Indicada para un paréntesis. Y de pronto en el paréntesis hay una operación interna. Por aquí hay una operación. Y la potencia, pues, está, digamos, en la parte superior. O está indicada para esto que está entre paréntesis. ¿Qué pasa aquí en este caso? En este caso, también se aplica una ley distributiva. Y efectivamente, esta potencia que aparece aquí, este exponente, perdón. Se puede colocar por separado a cada uno de los elementos que está dentro del paréntesis. Entonces, aquí lo que podemos aplicar para deshacernos de este exponente. Lo que podemos hacer es colocarle el exponente a cada uno de los elementos. 3 a la 4 por 2 a la 4. ¿Listo? Entonces, escrito de estas dos formas, cualquiera de las dos, pues, también funciona. ¿Listo? Y esa es una forma también de que podemos encontrar una potencia o una operación que está elevada a algún número, a un exponente. ¿Bien? No sé, ¿alguien más? ¿Ahí no me está escuchando bien? Ingeniero, pues, en el momento solo intercópico. ¿Pero todos me están escuchando así o son pocos o son todos...? ¿Quién? Ah, Kevin me dice que está escuchando bien. Ingeniero, yo lo estoy escuchando bien, no se preocupen. Bueno, listo. Entonces, sí, toca mirar también las conexiones. Recuerden, celulares tienen conexiones inalámbricas. Ahorita toca tener cuidado con esas conexiones inalámbricas, ¿no? Sobre todo los que están conectados por celular. Bueno, entonces, esta partecita que está aquí, tenganlo presente, ¿listos? También se puede encontrar una potencia de esa forma. Y, pues, la forma de deshacerlos de esa operación que está entre paréntesis es pasarle los exponentes a cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Lo mismo pasa si, de pronto, esto no es una multiplicación, sino es una división. Entonces, por ejemplo, los mismos dos números. Hay una división dentro de un paréntesis. Y, en este caso, pues, tengamos, bueno, el mismo exponente. No hay ningún problema. Bueno, aquí, en este caso, ¿qué pasaría con el exponente? ¿Listo? En este caso, lo que yo puedo hacer con el exponente es también trasladarlo a cada uno de los términos. Entonces, aquí nos quedaría 3 elevado a la 4 sobre 2 elevado a la 4. ¿Listo? Entonces, se hace lo mismo. Solo que se pasa, pues, a cada uno de los términos, aunque también está en la división. Pero ahí, pues, se pasa en esta forma. ¿Listos? Esta propiedad de distribuirse en un elemento o en el otro, pues, también se aplica cuando la operación es diferente. Por ejemplo, una división. Se aplica a los dos lados. Esta parte, pues, ya es más fácil de solucionar. Bueno, cuando son los mismos términos, se puede solucionar eso también por separado. Y eso también, pues, se puede solucionar por separado. Pero ya sabemos que los exponentes, pues, son los mismos arriba y abajo. ¿Sí? O es la multiplicación en los dos términos de la multiplicación. Entonces, simplemente se rompe el paréntesis y se le pasa el exponente a los dos términos que tenemos ahí. ¿Por qué les cuento esto? Porque, pues, hay operaciones que se van a encontrar que están escritas de esta forma. No solo es una operación de pronto con la misma base, sino puede ser que también tenga otra escritura y sea un poquito, pues, más difícil de solucionar con las bases, pero por lo menos se pueden simplificar un poquito más. Y después se pueden hacer por separado si es necesario. Eso es algo que puede aparecer. También me puede aparecer, voy a colocarlo por aquí. Otro paréntesis, de nuevo. Y, por ejemplo, un número con una exponente y adicionalmente dentro del paréntesis, o fuera del paréntesis, otro exponente. ¿Listo? Entonces, aquí ya empieza a haber otra operación. Y en este caso, cuando encuentren esta operación así o de esta forma, lo que se hace con los exponentes es multiplicarlos. Entonces, aquí dejamos la misma base. Colocamos uno de los exponentes y multiplicamos por el otro exponente. ¿Bien? Entonces, en este caso, de esta operación, pues, nos daría la multiplicación de 5 por 2 y esto sería 3 a la 10. ¿Bien? Esta sería la otra forma, que sería una potencia de una potencia. Aquí tenemos una potencia, y realmente, pues, lo que está entre paréntesis con este exponente, pues, termina siendo otra potencia. Cuando hay una potencia de otra potencia, pues, lo que se hace es multiplicar. ¿Listo? En este caso, esa es otra forma también que se puede encontrar. ¿Esas son operaciones básicas? Bueno, esas son reglas básicas que se pueden encontrar con los... con las potencias que podemos encontrar. ¿Listo? Esas son las más básicas. Digamos que si se trata de uno aprender las operaciones, ¿en qué caso se hace qué operación? La más fácil es la de repartir los exponentes dentro de los paréntesis, ¿sí? La única variación, pues, sería esta de acá abajo. Esa sería la única variación donde toca hacer una multiplicación. Y lo otro, pues, es aprenderse en qué caso se hace una suma y en qué caso se hace una resta. En este caso, pues, la suma se hace cuando hay un... la misma base y una multiplicación con las mismas bases y la resta se hace en caso de que haya las mismas bases, pero en forma de división. ¿Listo? Esas son algunas reglas de las potenciación que por lo general nos toca, pues, encontrárnoslas y, pues, la idea es tratar de solucionarlos, ¿no? Sí, podíamos hacer las cosas, pues, de a poquitos, pero, pues, nos demoramos un poquito más. En cambio, aquí, pues, siguiendo estas reglas, pues, son bastante importantes tenerlas en cuenta. Bien. Aquí me voy a mover a un ladito. Voy a moverme por aquí. Uy, moví el cero que no era. Vamos a ver por aquí. Listo. Bien. Y ahora sí. Aquí sí es un poquito más complicado porque aquí ya no vamos a manejar las mismas bases. ¿Listo? Vamos a hacer una multiplicación entre distintas bases. Esta es una operación, pues, digamos, un poquito diferente. Es como un poquito complicada, pero, pues, toca acordarnos también de esa que es la más compleja de pronto que nos podemos encontrar. Supongamos que tenemos aquí una base. Bueno, varias bases diferentes. ¿Listo? Varias bases diferentes. Digamos que todas se están multiplicando. Y, pues, por supuesto, cada una tiene su exponente. Digamos que aquí hay un 5, 4, 3. ¿Listo? Esta operación es un poquito más complicada. Entonces, tengan en cuenta que estas operaciones, pues, con bases diferentes, pues, no son tan fáciles. Por ejemplo, aquí no podríamos hacer una suma porque las bases, pues, son diferentes. Entre el 6 y el 6, la base es diferente. ¿Listos? Bueno. Entonces, aquí sí tengan en cuenta que se puede hacer una modificación. Bien. Aquí, en este caso, ¿qué podría yo hacer? Por ejemplo, este que tengo aquí, que es el 3 a la 5, lo podría dejar de la misma forma que está aquí escrito. ¿Sí? 3 a la 5. Este señor, que es 2 a la 3, pues, lo puedo dejar de la misma forma. 2 a la 3. Y jugar con este que está aquí. Si ustedes se dan cuenta, esas dos bases, pues, tienen algo en común. Y ese algo en común, pues, es que, digamos, que tiene sus múltiplos entre el 3 y el 2. ¿Listo? Recuerden que, pues, ese 6 se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 2. No hay ningún problema. ¿Sí? Y ahí debe haber algo en común. Bien. Por lo general, no sé si ustedes se acuerdan, que yo puedo descomponer un número, como por ejemplo el 6. ¿Sí? Y empezar a mirar qué números lo componen. Por ejemplo, sacándole la mitad. Y en este caso, cuando yo le saco la mitad a este número 6, me queda un 3. ¿Sí? Lo que yo puedo hacer también es descomponer ese 3. ¿Sí? En el 2 no podría, porque ya no se puede descomponer ese 3 con este 2. Pero sí podría descomponerlo, por ejemplo, en otro número. ¿Sí? Como el 3, que sigue siendo un número primo. O un número donde puedo utilizar un factor primo. Y aquí, por supuesto, me queda el 1. Cuando yo hago esta operación que está aquí, y descompongo este numerito, cuando termino la operación es cuando me llega aquí hasta este 1. Cada vez que ustedes descompongan un número y lleguen hasta ese 1, pues ahí se acabó la operación. ¿Qué es lo que voy a utilizar de esta operación? De esta operación lo que voy a utilizar es lo que está después de la línea. Entonces, voy a utilizar este 2 y este 3. ¿Listo? Estos son los números en los cuales podemos descomponer el número 6. En este caso, entonces, estos dos números son los que voy a utilizar. Voy a colocarlo por aquí. Vamos a ver si el color azul está como... Bueno, digamos que el color azul. Bien. Por aquí todavía sigue habiendo una multiplicación. Por aquí sigue habiendo una multiplicación. Y lo que voy a hacer es utilizar estos dos. El 2. Este 2, mire. Este 2. Y voy a utilizar el 3. Este 3. ¿Listo? Y el exponente se lo voy a pasar a cada uno de ellos. Bien. ¿Qué hicimos acá entonces? Lo que hicimos acá fue utilizar factores primos. ¿Sí? Esto se llama factores primos. Voy a escribirles por aquí. Llaman factores primos. ¿Listo? Y esos factores primos... Un segundo. Aquí movemos este. Me permiten descomponer ese 6 en otros dos números. Y en otros dos números que, por supuesto, ya puedo manejar de una mejor forma. ¿Qué podría seguir aquí? ¿O qué podríamos hacer después de haber descompuesto ese 6? Que era el que nos costaba como algún problema. Lo que podríamos hacer es utilizar los que tienen la misma base. Entonces, aquí ya podríamos utilizar, por ejemplo, la base 3. Sumar 5 y 4. ¿Listo? Y después multiplicarlo por los mismos de la base 2. Solo que acuérdense que los exponentes se suman. Entonces, aquí nos daría, pues, 3 a la 9 por 2 a la 7. ¿Listos? Esa sería una simplificación de una multiplicación que se encuentre, por ejemplo, en distintas bases. Mire que aquí partimos de bases diferentes. Teníamos la 3, la 2, la 6. Y lo que podríamos hacer, pues, es utilizar la 6. Buscar los factores primos, hacer una descomposición de ese 6. Y volverlo a trasladar a la operación. Y ya poderlo, pues, tratar de otra forma. Aquí ya es más fácil, pues, hacer 3 a la 9 y hacer 2 a la 7. ¿Listo? Ahí ya es mucho más fácil hacer esa operación. Antes, pues, era un poquito más complicada. Sí, usted lo puede hacer todo por separado. Puede hacer este por separado. Puede hacer este por separado. Puede hacer este por separado. No, esa es una forma. Pero se dará cuenta que al hacerlo todo por separado, pues, tiene que dar exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Hacer 3 a la 9 por 2 a la 7. Y eso, pues, ya nos daría como resultado la operación que nosotros estamos haciendo con bases diferentes. Que es, en este caso, una multiplicación. Ese sería otro de los casos que se puede encontrar uno. A veces, en las operaciones, pues, toca utilizar estas operaciones para encontrar, por ejemplo, el máximo común múltiplo de ese tipo de elementos. Pues, también a veces es importante tenerlo en cuenta. Porque eso me ayuda, pues, a saber, en este caso, cómo descomponer el número. Bien. Los factores primos o los números primos, acuérdense que son los que no se pueden, sino dividir por la unidad y por ellos mismos. Entonces, pues, el 2 y el 3, acuérdense que son un número primo. Y, pues, hay varios números primos que toca tener en cuenta. ¿Sí? Esos números primos, pues, casi siempre los van a encontrar en las operaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, todos estos están aquí. El 3, el 2, el 3, el 2. Todos esos son números primos. ¿Sí? Y lo que se busca en algún momento es, pues, llegar a esos números primos. La idea es que esa operación, pues, se trate de simplificar en este caso. ¿Listos? Ya, pues, tener dos números primos juntos, ¿sí? Como en este caso, o en este caso, pues, ya no nos permitiría hacer otra operación diferente. Digamos, alguna, no sé, una simplificación, alguna, una regla de las que tengamos anteriormente, pues, ya, digamos que hasta ahí no se podría hacer. Ahí ya no se puede simplificar más, porque eso es lo mínimo que podemos simplificar el 3 y el 2. Entonces, llegar hasta esos números es lo que nos importaría en este caso. Esta es una forma también de multiplicación para que lo tengan en cuenta. Por si de pronto, pues, les llega a aparecer en las operaciones. ¿Listo? Tener en cuenta, pues, esa forma. Practicar esta parte de los factores primos y de cómo simplificar los numeritos de forma sencilla, pues, es una de las cosas que también a veces uno se le olvida. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Bien. Voy a escribir por aquí a un ladito. Por aquí. ¿Listos? Y voy a escribir unos numeritos. Para que vayan practicando. ¿Qué sucedería en este caso? Bueno, aquí le voy a colocar paréntesis. ¿Es X a la 8, ingeniero? Sí, esto es X a la 8. Es que me quedó el circulito muy cerrado. ¿Listos? Bueno. Pongamos este. ¿Sencillos? Ese, ¿cómo sería? A ver. ¿Cómo sería el primero? ¿Qué nos daría el primero? Primero daría X a la 7. Bien, entonces, aquí en este caso sería una suma. Y efectivamente, como dice su compañero, esto sería X a la 7. ¿Listos? Bien. En este caso, este es un 2. ¿Listo? Y un 8. ¿Listo? X a la 6, ingeniero. ¿A 6? Bueno. Entonces, recuerden que esto es una resta. Sí, señores. Tienen toda la razón. Entonces, aquí sería una resta. ¿Listo? Cojo el 8 y le resto 2. Y me da 6. ¿Listos? Bien. Entonces, ahí ya funciona. En este caso, ¿qué sería? La 6. ¿Alguien da más? 2. 2 elevado a la 6. 2 elevado a la 6. A la 6. Muy bien. Aquí sería una multiplicación. Ah, ok. ¿Listos? Bueno. ¿Y abajo cuánto daría? ¿Fácil? A la 9. A la 9. Muy bien. Aquí se le pica la 9. ¿Listos? Bueno. Estas son reglas bastante sencillas que hay que acordarse. Si no, pues, téngalas a la mano con un ejemplo. Y cuando se encuentre en el ejercicio, pues, aplíquelo. A veces los ejercicios son grandes. Y, pues, uno tiene que empezar a mirar qué parte es la más pequeña para poderla simplificar. Y así, pues, uno empieza a simplificar ejercicios. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bien. Preguntas hasta ahí. Dudas, aclaraciones. ¿Fácil? Las operaciones o estas reglas son fáciles. Cuénteme. En el anterior ejercicio, en caso de que no sea 6, sin un número impar, por ejemplo, el 7 o el 9. Bueno, toca mirar el tipo de impar, ¿no? Por ejemplo, el 7. El 7. Recuerden que es un número primo. Entonces, él ya no se puede hacer, no se le puede hacer nada ahí. Porque es un primo. ¿Sí? Entonces, descomponer este 7, no se puede. ¿Listos? Entonces, aquí los primos no se pueden. Los primos no. Bueno, toca tener en cuenta qué número impar es. ¿Listo? Porque hay unos que no se pueden descomponer. Por ejemplo, el 5, el 11. ¿Sí? Esos números no se pueden porque son primos. Entonces, ahí ya hay un problema. Si fuera, por ejemplo, el 9, pues, yo sí lo puedo descomponer, ¿no? Con el 3. Eso sí, ya se puede empezar a hacer esta operación. Esta sí se puede. Pero estos no. Estos que están aquí que son primos, no se puede. ¿Listos? Bueno. Entonces, tened en cuenta eso. Lo único difícil es el primo. El primo no se deja hacer nada más. Porque hasta aquí llegamos. Hasta el 7. El 7 ya... Ahí toca hacer la... Perdón, interrumpo. Ahí toca hacer toda la ecuación completa. Sí, ahí sí ya toca hacer todo el ejercicio completo. Porque con el 7 no se puede hacer nada. Con el 11. Con todos los que sean números primos, no se puede hacer nada. ¿Sí? Nosotros llegamos hasta donde están los números primos. Mire que aquí este señor también es un primo. Y este señor también es un primo. Entonces, con estos números hasta aquí llegamos. No se puede hacer nada más. Y ahí sí ya toca resolver la potencia. ¿Listos? Ok. Bueno. Pero los demás sí se pueden. Mire, aquí el 9 sí lo podríamos haber... También ha sacado los factores primos del 9 y listo. Ahí también eso podemos hacerlo. Entonces, aquí ya... Solo hay que tener en cuenta, pues, que los números primos sí no se van a dejar hacer absolutamente nada. Bien. Voy a moverme entonces hacia acá. Este tema es, pues, de pronto aquí es bastante sencillo con las reglas, pero puede ser que haya operaciones más adelante, pues, que impliquen este tipo de cosas. Por ejemplo. Aquí hay algo que va a tener en cuenta. Vamos a ver por aquí. La división. ¿Sí? Y, pues, a veces no nos dicen por qué, pero si se dan cuenta, pues, esto va a ser como una división. Voy a escribir por aquí un ejemplo. De un número, ¿sí? Un número cualquiera, por ejemplo, no sé. Pongamos una base que sea una letra. O puede ser un número, tú cualquiera, no importa. Pero resulta que el exponente es negativo. ¿Listo? En este caso, ¿por qué les decía que esto se asemeja mucho a una división? Porque se puede solucionar como si fuera una división. ¿Ok? Entonces, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, para no afectar este exponente, colocar un cero, ¿sí? Y restarle el exponente que habíamos colocado. ¿Sí? En esta posición, si yo le coloco un cero, aquí, si le coloco un cero, pues, no se afecta este menos n. Sigue siendo el mismo menos n. Pero aquí ya, ¿cómo se ve? Aquí ya se ve como si fuera una división. Mira que aquí ya se ve como si fuera una división. ¿Sí? Aquí ya aparece una división. Entonces, aquí ya digamos que estamos colocando, o estamos haciendo el reverso de esta división. ¿Qué sucedería aquí a continuación? Pues, nos devolvemos. Hacemos el ejercicio contrario. ¿Y esto qué nos daría? Nos daría que yo tengo la a elevada a la cero sobre la a elevada a la n. ¿Listos? Entonces, miren que aquí lo que hicimos fue devolvernos. Teníamos aquí los exponentes en resta, y lo que hacemos aquí es volver una división. ¿Cómo funcionaríamos con esto? Recuerden que todo número elevado a la cero me da uno. ¿Sí? Y la base, pues, sigue siendo n. Entonces, en este caso, un número con una base negativa, ¿cómo se resuelve? Se resuelve colocándolo de esta forma. Colocando el uno, ¿sí? Y la base positiva en una división. ¿Listos? Esa es la forma de utilizar esas operaciones después. De pronto ustedes se encuentran con un exponente negativo. Pues, la forma de solucionarlo es simplemente con una división. Claro que a veces, pues, no hacemos todos estos pasos, ¿no? Esto es lo que nosotros nos comemos. Saltamos directamente a este señor, que es uno sobre la base y el exponente. Lo pueden encontrar de esa forma por si de pronto les puede aparecer, ¿no? Eso también aparece. Bien, esa es una forma también donde pueden aplicar, pues, la famosa división. Solo que, pues, en forma contraria. Entonces, uno puede encontrar, pues, esos exponentes negativos y simplemente es una división. ¿Cómo devolvernos en la división? Esa también se la pueden encontrar por ahí en algún momento. Bien. Hay otra parte que también se pueden utilizar. Bueno, primero estas jerarquías. Y es que como nosotros estamos tratando con operaciones, las operaciones siempre tienen jerarquías. ¿Listo? Entonces, no se les vaya a olvidar que las operaciones siempre van a tener algún tipo de jerarquía. Hay siempre operaciones que se deben hacer primero que otras. Bien. Entonces, por eso es que también las jerarquías son importantes. Ya que empezamos, pues, a hacer operaciones bastante sencillas. En este caso, siempre se debe contar, ¿sí? O se debe realizar las operaciones primero que tienen paréntesis. Eso es lo primero que tengo que hacer. Primero lo que tiene paréntesis. Segundo. Las multiplicaciones y las divisiones. ¿Listo? Multiplicaciones y divisiones. Son operaciones, pues, principales. Digámoslo así. Están como en una jerarquía mucho más alta que la suma y la resta. Entonces, usted se encuentra cualquier número. No importa. Entonces, primero hace la multiplicación o la división que está indicada y después las sumas y las restas que estén indicadas. Bien. Lo otro que hay que tener en cuenta es que que usted al realizar las operaciones tiene que hacerlas o pensar de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, la más importante es la de la izquierda. Bien. Porque puede ser que usted se encuentre, pues, varias operaciones con paréntesis o varias operaciones con multiplicaciones y divisiones. Entonces, usted siempre empiece por la izquierda. Está la parte donde uno inicia. Por aquí se inicia. ¿Listo? En cualquier operación. Siempre se inicia por la izquierda. No importa lo larga que sea, siempre se inicia por la izquierda. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Bien. Hagamos una operación sencilla. Por ejemplo, 3 más 5 por 2. ¿Listo? Primero, pues, empezamos a mirar desde la izquierda. En este caso, sí empezamos a mirar qué operaciones hay. Aquí me encuentro una suma y me encuentro una multiplicación. Entonces, yo empiezo a mirar, bueno, ¿qué es primero? Me encuentro que primero yo debería realizar la multiplicación. Entonces, la operación que yo debo realizar primero es esta multiplicación. ¿Listo? Va primero. Y segundo va la sub. ¿Listos? Esa es la operación, no es la jerarquía. En este caso, bueno, hagámoslo sin sin jerarquía. Empecemos solo con la izquierda. ¿Sí? Hagámoslo mal. Aquí vamos a hacerlo mal. Aquí no. No lo vamos. Aquí no queda bien. Entonces, 3 más 5. En este caso me daría 8. Y después multiplico por 2. y me da 16. ¿Listo? Esta no. Acuérdense que esta no. ¿Cómo sería, pues, la operación verdadera? Esta sí. 5 por 2 sería 10. ¿Sí? Y después le sumo 3. Entonces, esta sí. Esta sí es la operación con jerarquía. Mire que es muy diferente a lo que me hubiera dado con el no. Muy diferente por el orden en que se está aplicando las operaciones. ¿Listo? Tengo que tener cuidado con eso. A veces, pues, no nos fijamos en eso y hacemos las operaciones, pues, tal cual nos aparece. Entonces, hay que tener en cuenta siempre las jerarquías de las operaciones. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Siempre las jerarquías, siempre tener en cuenta cualquier jerarquía. Y hay que tener en cuenta, pues, esos 3 pasitos que les acabo de mostrar. Bueno, voy a hacer aquí a un ladito otra para que lo tengan presente también donde hay, pues, jerarquías. Bien. Voy a colocar, por ejemplo, me entré con el cable. Bueno, coloquemos, por ejemplo, el 4, un menos 4. Este punto es un por. ¿Listo? Menos 7 más 9 más 8. ¿Listo? Bueno, entonces, esa es una operación. ¿Listo? ¿Qué haríamos en este caso? ¿Cuál sería lo primero que tenemos que aplicar? El paréntesis. Entonces, primero solucionamos a este señor. De primeras. ¿Listo? Eso es lo primero que debería hacer. Y aquí, pues, lo otro ya sale un poquito más fácil. Después sería la multiplicación y después sería la suma. Entonces, en este caso, menos 7 más 9. ¿Me daría cuánto? Menos 7 más 9. Menos 2. 2. 2 positivo. Más 9. 2 positivo. Muy bien. ¿Listo? Y ahí no afecta. Este es mayor. Pero ahí no afecta, digamos, la suma de los símbolos. Menos por más da menos. Más por menos da menos. Más por más da más. ¿No? Esto es lo mismo que escribir 9 menos 7. ¿Se ve que el 9 es mayor? Sí, señor. Simplemente intercambié la operación de posición. Es lo mismo que usted escriba 9 menos 7. Y 9 menos 7 pues me sigue dando 2. ¿Listo? Yo me fijo en el mayor en este caso. Si yo me fijo en el mayor, yo ya sé que esto va a dar pues el símbolo del mayor. Y en este caso el símbolo del mayor pues es 9. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí quedaría uy, ese 8 me quedó todo checo. Por menos 4. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí me queda la operación. Ya hicimos la primera la primera jerarquía que en este caso es los paréntesis. Ahora voy a hacer la segunda. En este caso la segunda es esta. ¿Sí? Y aquí sí como su compañero dice pues aquí se aplican la ley de símbolos. Aquí sí nos toca tener en cuenta los símbolos más por menos ¿Sí? En esta operación ¿Sí? Porque es una multiplicación ahí sí se tiene en cuenta y aquí sería 8 más ahora sí el 8 y en este caso esta operación pues me da 0 ¿Sí? Bueno. Entonces esa sería la jerarquía teniendo en cuenta pues primero deshacernos de los paréntesis después en este caso la multiplicación y después la suma. ¿Listo? Primero hay que deshacerse lo que está dentro del paréntesis o sea que toca operar primero lo que está dentro del paréntesis ¿Bien? Para que lo tengan presente esa es una de las cosas que toca hacer primero en el caso de la jerarquía. Ingeniero discúlpeme Cuénteme. Entonces Sumerce lo que hizo fue con respecto a la operación que recién hecha entonces Sumerce multiplicó menos 4 por 2 primero y después sumó el 8 ¿No? En la segunda parte sí después de que me deshice de los paréntesis si la segunda parte es la multiplicación ¿Listo? Ah ya listo. Primero la multiplicación Menos 4 por 2 y más 8 Listo. Después hice la suma entonces aquí sería la tercera parte ¿Hacer la suma? Bueno aquí está la tercera parte mire aquí lo que hicimos fue tercera parte Ah bueno listo. ¿Listos? Bueno Ese fue el orden que acabamos de aplicar basándonos en estas reglitas que tengo acá que todavía no las he alejado mucho para que las tengan presentes ¿Listos? Bueno voy a borrar aquí un momentico y voy a colocar otra operación profe discúlpeme la interrupción Bueno, Cristian, ya ahorita verificamos. Póngale cuidado a la clase. Bien, esta operación que está aquí, ¿listos? Aquí sí tengan en cuenta izquierda, derecha también. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta operación? Trátenlo de hacer allá en sus sitios. ¿Cuál sería el resultado total de esta operación? Las reglas son las que están arriba, ¿no? Fuera de manejar de izquierda a derecha. ¿Listos? No se los va a olvidar también de izquierda a derecha. Uy, yo no había visto las manos porque estaba aquí ocupado. Jorge me iba a preguntar algo que le podamos solucionar. O ya está solucionado, o era muy atrás. No, ya hice la pregunta anteriormente, pero se me olvidó quitar la manita. Ah, bueno, listo, Jorge. Ingeniero, el resultado es 48. ¿Cuál? 39, ingeniero. 38. Bueno, espere un momentico, aquí anoto aquí. Por aquí alguien me dice que es 38. Por aquí otro me dijo, ¿qué? 39. 39. ¿Alguien más? También me dio 39, ingeniero. Listo. ¿Alguien más? Alguien más, ¿alguien que haya mirado? Vayan haciendo la operación. ¿Alguien más? Mientras yo miro por acá. ¿Alguien más? 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 Novia Sebastián Haya Sergio Rangel Tampoco lo veo Joan Camilo Zapata Champier No lo veo Jefferson Jefferson por aquí Si está, si señor, gracias Jorge también lo vi por aquí Listos Bueno ¿Alguien más? ¿Nadie más hizo la operación? Ingeniero, para cambiar de pronto la respuesta 14, 24, 38, 43 43, me dicen por acá Y cambiar la era, ¿cuál había dicho usted? 38 Bueno, entonces esta no ¿Listos? ¿Alguien más? Tienes razón, compañero ¿Qué dijo? 43 Acabé de rectificar Bueno, entonces, usted había dicho 39 Sí, señor Sí, ingeniero Bueno, entonces aquí 39 no Y dicen 43 Listo ¿Alguien más? Ingeniero Sí, ingeniero Efectivamente 43 Bueno, listo Ya hay tres que nos dicen 43 Entonces vamos a hacerlo ¿Listos? Menos 4 Menos 4, digo yo Menos 4, dice por allá otra persona Listo, por aquí lo dejará anotado Bien, entonces hagamos aquí la operación En este caso, paréntesis ¿Listo? Y lo vamos a tomar de izquierda a derecha Entonces, paréntesis, aquí sería menos 2 ¿Sí? Por medio 6 Uno es negativo El otro es positivo Aquí es una resta Y aquí sí es una multiplicación 8 por 3, 24 Y me da con símbolo negativo ¿Listo? Aquí no puede ser 6 Porque este símbolo no lo deja Aquí es un menos ¿Listo? Bueno Entonces aquí ya hicimos las operaciones Con los paréntesis Entonces ya cumplimos con los paréntesis Bien ¿Cómo que me quedaría el ejercicio? Menos 7 Menos 2 Más 5 Aquí en este caso No hemos quitado el Voy a dejarlo todavía Escrito el símbolo negativo ¿Sí? Porque es una resta ¿Sí? Y aquí me voy a deshacer de este que está aquí En este caso Entonces acuérdense que el símbolo negativo En este caso cuando hay paréntesis Lo que se hace es multiplicar ¿Listo? Entonces aquí sería Menos 7 Menos 2 Más el 5 Ah bueno Aquí no le hemos colocado un paréntesis De esta multiplicación Estoy comiendo la multiplicación De acá primero Listo Y aquí ya nos queda más 24 Si aquí le quité el paréntesis Si aquí le quité el paréntesis En este caso con los símbolos negativos Aquí Pues se puede hacer la operación de una vez Con estos dos Ya que aquí hay una multiplicación ¿Sí? Y los demás pues son sumas Miren que aquí hay una suma Aquí hay una resta Bueno Aquí ya se volvieron sumas Entonces lo que puedo hacer Es deshacerme de estos dos términos Como es una multiplicación También puedo utilizar La multiplicación de los signos De los signos ¿Sí? Y esto pues me da un símbolo positivo Menos por menos da más ¿Sí? Y 7 por 2 14 Bien Me queda más 5 Que ese nunca lo hemos tocado Y me queda más 24 Bien Entonces en este caso Pues efectivamente Si me da 43 Y de los que dijeron pues 43 Efectivamente la operación funcionó Bien Entonces Paréntesis primero Aquí paréntesis ¿Listo? Y quitamos los paréntesis Hicimos por acá Unas operaciones de multiplicar Por aquí hay unas multiplicaciones ¿Sí? Para quitar estos símbolos Que aparecen acá Realmente esto es una multiplicación También lo que aparece acá También es una multiplicación Solo que aquí pues El símbolo negativo No tiene un número Pero aquí debería tener un 1 Por ejemplo Y sería menos 1 Por menos 24 Y aquí Ya cuando nos deshacemos Pues termina siendo sumas Aquí ya son sumas ¿Listos? Entonces Ténganlo presente Que esa es la forma En que se hace en la jerarquía Paréntesis primero Multiplicación 1 de división después Y después La suma ¿Listos? Preguntas hasta ahí ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Pues ingeniero Pues como un consejo También deberías explicar La Como La ley de los símbolos Para que los compañeros También se acuerden Lo que es Menos por menos Da más Más por más Da más Eso se aplica Con multiplicaciones Recuerden que Hay símbolos Y posibilidades En este caso Puede haber Distintas variaciones ¿Sí? Pero a la hora De hacer esta operación Que es una multiplicación Entre dos símbolos Diferentes ¿Sí? En este caso Esos símbolos Pues terminan siendo negativos ¿Sí? O cuando se hace Una multiplicación De un símbolo negativo Por uno positivo Pues da negativo Cuando son Dos negativos O dos símbolos Iguales Da positivo En este caso Aquí son dos Iguales También da positivo Y aquí en este caso Que son diferentes Pues me da Negativo ¿Listos? Esa es la famosa Ley de los símbolos Que tenemos ahí En las multiplicaciones Por si de pronto Pues no se acordaban De hacer estas operacioncitas ¿Listo? Estos son símbolos ¿Sí? Bueno Esa jerarquía Pues es relativamente fácil Así que Pues Hacerla La jerarquía Pues es bastante sencillo ¿Listos? Para que lo tengan presente Bueno, si quieren Hacemos otro por aquí Otra operacioncita Pero ya sin ver La jerarquía De pronto Para que se acuerden Cuál es La operación Ya por lo que hemos visto Y hagamos Esta operación 5 Más 3 Por 2 Más 4 Menos 2 Por 3 Por 2 ¿Listo? Bueno Vamos a esa operacioncita A ver cómo nos da Un Más 4 Más ões Bueno Gracias. Ingeniero, mi respuesta sería tres. Listo. Apóyalo a moción del tres. Tres, listo. ¿Alguien más? Pues a mí me dio menos cinco, ¿no? No sé en qué falle. Menos cinco. ¿Alguien más? Tres, Ingeniero. Tres por acá. ¿Alguien más? Me dio cuatro. Cuatro. Listo. ¿Alguien más? Menos tres. Menos tres. Pongamos aquí menos tres. Bueno, entonces, pues vamos adelantándola. Hagamos la multiplicación. Entonces aquí, me da seis. ¿Listo? El cinco lo dejamos aquí igualito, haciendo la suma. Entonces, ¿qué hacemos? Dos por tres, pues me da seis. ¿Listo? El cuatro todavía no lo tocamos. Entonces, digamos que aquí vendría la resta, ¿sí? La resta. Esta es la operación que viene a continuación. Nos podemos deshacer de la multiplicación. Entonces, estos tres nos podemos operar. Dos por tres, seis. Y seis por dos, doce. Aquí también se puede hacer el tema de los símbolos, de los signos, ¿sí? Y recuerden que aquí ya encontramos uno diferente. Entonces, es que me encuentre uno diferente, pues acuérdense que nos va a dar negativo. Entonces, en este caso me da menos doce. ¿Listos? Entonces, aquí solo hay uno diferente. Si hubiéramos tenido, no sé, por acá un menos, pues ya cambiaban las cosas. Pero como no tenemos ese otro símbolo similar a este menos, pues nos quedamos con el símbolo negativo. Entonces, aquí tenemos cinco, seis, cuatro y menos doce. Aquí ya hacer las sumas o las restas, pues ya sería el siguiente paso. Sería el paso número dos. Hacer esta operacióncita que tienen acá. Entonces, aquí tenemos cinco, seis, más cuatro. ¿Sí? Esto nos da, ¿cuánto? Quince menos doce. Y al final, pues esto nos da tres. Entonces, los que dijeron tres, pues esta es la respuesta. ¿Bien? No se los venga que hay regla de signos por si de pronto fue ahí donde se equivocaron. Puede ser. Si aquí más por más da más, ¿sí? Y aquí más por menos, más por menos da menos. ¿Sí? Y por eso es que aquí está el menos, vea. No lo hemos quitado de ahí. ¿Bien? Por si de pronto se fue el problema. Bien. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No hay problema. Todo bien. ¿Te acordás entonces? Primero paréntesis, después multiplicación o división. Después, suma o resta. Si se encuentran varias, empezar desde la izquierda. Entonces, la que va a primar en este caso, pues es la izquierda. ¿Bien? Entonces, esta operación, pues sería primero. Y después vienen las multiplicaciones de acá. Bien. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Bastante sencillo, pero pues a veces eso nos hace equivocar en los resultados y no nos dan. Ya nos dimos cuenta que si hacemos la operación, no la hacemos en orden, pues me da un resultado muy distinto. Bien. Entonces, no se les olvide que la jerarquía, pues es supremamente importante. Bien. Otra cosa sencillita. Y los dejo ir para que trabajen con sus guías. Necesito que vayan adelantando la guía. Que vayan mirando las operaciones de igualdad, las operaciones de potenciación y de jerarquía. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora sí vamos a tratar aquí las igualdades. Esto es algo que por lo general nos vamos a encontrar porque podemos estar encontrando, por ejemplo, ecuaciones o algunas operaciones que se pueden tratar como igualdades. ¿Listo? ¿Qué es básicamente una igualdad? Es una relación entre dos números. ¿Listo? Eso es básicamente una igualdad, una relación entre dos números. Por ejemplo, cuando yo tengo este número 5. Y digo que 5 es igual a 5. Pues esto es una relación. ¿Hay dos números? Sí, efectivamente. Acá hay un número y acá está el otro número. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de la relación que hay entre esos dos números. En este caso, pues estamos hablando de que los números son iguales. Está la relación. Está este puntito que está aquí, es la relación. Y eso es lo que básicamente me hace una igualdad, cuatro. Un número 5, pues es igual a sí mismo. En este caso, al 5. Entonces, eso se tiene que cumplir. En este caso, en las igualdades. No me puede decir, pues, la igualdad derecha, ¿no? Esta no funciona. Esto ya no sería una igualdad. 5 igual a 4, pues eso no existe. No es una igualdad. También puede pasar que, por ejemplo, yo le digo que tengo un número. 5 es igual a 2 más 3. Tiene que esta es como la descomposición del 5. Y eso, pues, efectivamente es una igualdad. Y esto, como está escrito acá, lo puedo escribir también. 2 más 3 es igual a 5. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Esta igualdad, con esta igualdad, son exactamente las mismas. ¿Bien? Esa es una forma de escribir las igualdades. Pero, pues, digamos que aquí en este caso, pues, son las mismas. ¿Sí? Las dos igualdades que tengo aquí son las mismas. Y para este caso, mi ley se llama una ley simétrica. Entonces, no importa cómo lo escriba en este caso, ¿sí? Lo escriba este término a la derecha o este término a la izquierda. A la derecha o por aquí a la izquierda, ¿sí? Está al otro lado de la igualdad. Entonces, pues, es lo mismo. ¿Sí? En este caso, pues, es exactamente lo mismo. También hay que tener en cuenta algunas otras reglas, pues, que hay que tener en cuenta. Y se manejan ya con varios términos. Por ejemplo, tenemos un término, por ejemplo, en algún lado, donde me dice que A es igual a B. ¿Listo? Sin poner numeritos. Por allá en otro lado, me dice que B es igual a C. Entonces, mi ley transitiva, se llama la ley transitiva, me dice que en este caso, perdón, perdón, estoy escribiendo, escribiendo. En este caso, pues, si yo le digo que A es igual a C, pues, es exactamente lo mismo que acabamos de decir. Miren, si A es igual a B y B es igual a C, pues, A es igual a C. Entonces, esa es la ley transitiva también. en este caso está, está, digamos que haciendo un tránsito entre la A, ¿sí? Y la C. Está determinando con estas dos igualdades que efectivamente, pues, la A y la C es lo mismo. Y eso también puede llegar a aparecer en algún momento. De pronto, no es la misma operación que estamos realizando, pero sí se puede aparecer en otra, en otra, en otras funciones o en varias funciones que de pronto estén operando al mismo tiempo. Bien, eso también hay que tenerlo en cuenta. por si algo. Y esas operaciones, pues, también me hablan de las igualdades y cómo se comportan las igualdades. Como les decía, pues, hay términos en que no funcionan esas igualdades, en que no se debería dar, esto no se debería dar, ¿sí? Pero hay otras formas de escribir las cosas que me pueden solucionar y las cosas y efectivamente, pues, es lo mismo escribir lo que estamos viendo, por ejemplo, utilizar la ley simétrica o la ley transitiva en este caso. Y eso, pues, se puede aplicar en alguna de las operaciones que tengamos por ahí. Por ejemplo, digamos que 10 más 5 es igual a 15. ¿Listo? Y eso es una igualdad. Esta operación, pues, 10 más 5 me da 15. Sí, efectivamente. Pero digamos que también 5 por 3 me da 15. ¿Bien? Entonces, entonces, por ley transitiva, coger 10 más 5 sería lo mismo que hacer 5 por 3. Sería exactamente lo mismo. Los dos me darían resultados iguales. Entonces, en este caso, pues, todas las leyes de reflexiva, simétrica, transitiva, pues, se pueden aplicar y aquí, pues, no hay ningún problema. ¿Bien? Se sigue cumpliendo la igualdad, que es lo importante. Lo importante es cumplir la igualdad. Si usted ve que no se cumple por algún lado, pues, ya empieza a sospechar. Usted dirá, ay, pero es que 5 por 3 no da 15. Pues, ahí es donde tiene que sospechar si no da. Sí, si no nos da lo mismo que la suma que estamos haciendo al otro lado. Eso es algo, pues, que toca tener en cuenta y es bastante importante las igualdades. Pero a veces, pues, se nos pasa eso, ¿no? En el afán de hacer la operación, en el afán de, de pronto, de sacar un resultado, pues, no nos damos cuenta de eso tan sencillo, que es bastante sencillo, pero también es el que nos causa, pues, alguna dificultad. ¿Bien? Entonces, no se les olvide que también hay que tener en cuenta eso. También, voy a colocar aquí otra operacióncita bastante sencilla. Con una igualdad que ya habíamos visto. Pero este tiene que ser, o esto se va a enfocar en lo que yo pueda hacer a los dos lados. ¿Bien? En lo que yo pueda hacer a los dos lados de la igualdad. Si yo afecto un lado de la igualdad, por ejemplo, este, ¿bien? Por ejemplo, este, y lo multiplico por un 3, debo hacer exactamente lo mismo al otro lado. ¿Bien? Entonces, si yo lo afecto a un lado, tengo que afectarlo al otro de la misma forma. Si aquí lo multiplico por un 3, del otro lado tengo que multiplicarlo por un 3. No hay otra forma de hacer la operación a un lado sin hacerlo en el otro. ¿Sí? Porque si no, usted modificaría la igualdad. ¿Sí? Supongamos que aquí usted, del lado derecho, usted no hace la igualdad, entonces aquí le daría 5 por 3, 8, y le daría 8 es igual a 5. ¿Sí? Y esto no funciona. Esto no es una igualdad. ¿Sí? Esto no sería una igualdad porque usted no ha afectado también el 5 por este 3 a este lado, al lado derecho. Entonces, tengan en cuenta esto que también debe funcionar de esta forma. Esto se llama una ley uniforme. ¿Sí? Si usted afecta a un lado la igualdad, pues también la tiene que afectar al otro lado. ¿Bien? Esa también es una ley de la igualdad, pues toca tener en cuenta. Bien. Y ahora sí voy a mostrarles un ejercicio bastante simple, pero que a veces, pues, lo tomamos de otra forma, ¿no? Este ejercicio que está aquí. X sobre 4 igual a 5. ¿Listos? En este caso, una de las formas de afectar un lado de la igualdad, por ejemplo, este, es tratar de deshacernos de ese 4 que está en la parte de la división. ¿Sí? Y cuando yo quiero deshacerme, por ejemplo, en este caso de ese número de la división, pues puedo aplicar la operación contraria que es una multiplicación. Entonces, aquí lo que puedo hacer es coger X sobre 4, ¿sí? Multiplicarlo por 4. En este caso, de esta multiplicación, ¿sí? Se va a anular, ¿sí? O anular esta división que está aquí, este numerito que está aquí con este numerito y básicamente lo que va a quedar aquí pues es un X. ¿Bien? Entonces, hay que tenerlo en cuenta por ese lado. Con esta operación, pues yo puedo anular esto. Pero, si estamos hablando de la ley uniforme, si yo multipliqué aquí por un 4, ¿sí? El 5 que está aquí también lo debo multiplicar por un 4. ¿Listo? Entonces, aquí me daría 5 por 4, pues 20. Eso es lo que básicamente pues hace esa ley. Solo que a veces ¿qué pasa? Pues a usted le dicen coja el 4 que está dividiendo y páselo a multiplicar. ¿Sí? Y usted lo pasa a multiplicar efectivamente. Y si me da 5 por 4, pues me da 20. Pero realmente lo que se está haciendo es algo uniforme. Se está multiplicando para quitar la división. ¿Sí? Se está multiplicando para quitar la división. y al otro lado también se está multiplicando. Eso es lo que básicamente se hace en la operación. Aunque claro, a uno le dicen no, coja el de que está la dividiendo y páselo a multiplicar. Páselo al otro lado. Pero realmente pues lo que se está haciendo es afectando los dos valores a los dos lados. Y con esto, con un 4, que es la multiplicación. ¿Bien? Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Siempre conservando la igualdad. Ojo, porque siempre te va a conservar la igualdad. Siempre, siempre, siempre. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos comprobar aquí en este caso? Pues coja 20, divídalo entre 4 y eso tiene que ser igual a 5. ¿Bien? Y efectivamente pues 20 dividido 4 me da 5. Entonces la igualdad se cumple. ¿Listos? Entonces hay que tener en cuenta esas reglitas, esas leyes con las igualdades a veces, pues como les digo, a veces en las operaciones se nos olvida por el afán de hacer otras cosas. Entonces en las operaciones pues se nos olvida que eso es algo tan sencillo pero que se debe cumplir. ¿Sí? La uniformidad se debe cumplir, la reflexiva se debe cumplir, la simétrica se debe cumplir y la transitiva también pues debe funcionar de la misma forma. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Bien. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Bastante sencillo este repaso de operaciones.